¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Brawlistar Me habéis pedido de trajerse al canal mucho Brawlistar Y bueno, que mejor que una apertura de cajas Como veis tengo ahí 65 más 5, 70 cajas chicos Y nada, yo creo que vamos a empezar por las pequeñas, por las normales Y nada, me gustaría conseguir los Brawlers que me faltan chicos Antes de empezar con la apertura Bueno, me gustaría recordaros que tengo un clan creado en el que soy yo el líder Y bueno, os dejo por aquí el club para que os metáis todos los que queráis Lo dejo ahí por si os queréis meter y voy a empezar ya con la apertura chicos Bueno, vamos a empezar con esta primera caja Bueno, no he enseñado lo que me gustaría que me saliese, os lo voy a enseñar ahora mismo Me gustaría conseguir uno de los dos míticos que me faltan Quizás alguna legendaria estaría ya bien, pues llego jugando desde el principio del juego Y no me ha salido legendaria Entonces, quiero una legendaria, busco una legendaria chicos Con todo lo que me salga al final, también maxemeare la cuenta chicos Bueno, vamos a ver que me sale por aquí Me tiene que dar mucho oro Para poder subir los Brawlers Bueno, por aquí tenemos esto Es que en estas cajas nos sale una De momento no me sale nada nuevo Me gustaría que saliesen cositas nuevas Que pocas monedas dan en estas cajas A ver si me saliese ya algo, por Dios ¿Leo bien? Quedan nada más que... Me he abierto tantas cajas ya Tan rápido he ido Siete, me quedan Joder, no me ha salido nada ¿En serio? ¿Tantas he abierto ya? No me ha salido nada chaval No me ha salido nada Es que mi Gabriel y con razón Guardándome las cajas Ya me sale una mierda Ni una nueva Ni una nueva que no tenga Ni una nueva que no tenga Ni una nueva que no tenga